...hemos tenido una reunión con Nas Hotel muy positiva... ...hemos analizado juntos cómo va la marcha del verano... ...y podemos decir que Santa Cruz de Tenerife... ...es el municipio en estos momentos... ...con mayor número de hoteles... ...y con mayor número de camas reabiertas... ...y además encaramos juntos el próximo invierno... ...iniciando en septiembre una campaña de promoción turística... ...de nuestra ciudad en los canales principales... ...con la idea de conseguir mayor número de turistas... ...en los hoteles de Santa Cruz. Estamos inmersos en un verano complicado... ...en un verano con unas ocupaciones acumuladas... ...pues bastante bajas... ...y eso sumado al principio de año pues nos preocupa... ...nos preocupa muchísimo de cara a lo que queda de temporada... ...por eso es conveniente y necesario y urgente... ...que tengamos un plan de acción... ...una campaña de marketing y de comercialización... ...de cara a vender Santa Cruz fuera de nuestras fronteras... ...al igual que también es sumamente importante... ...reactivar y tener definitivamente... ...el nuevo plan director de turismo de Santa Cruz de Tenerife... ...que estará, confiemos que a principios del año que viene. Creo que esta es la forma de trabajar... ...trabajar juntos, el sector privado y el sector público. ¡Gracias! ¡Gracias! ...